Bueno, hay que oír todas las versiones. El caso sí que es importante es el político que tenemos aquí con el diputado Miguel Gutiérrez de Santiago. Hay muchos que se declaró culpable. Se acabó el loco. Oiga bien, de tráfico de drogas, lavado y activo. Él y el otro. ¿Y usted sabe por qué? Y el otro, el de Azo, ¿verdad? Yamil Abreu. Y esa gente han hablado y todo el mundo sabe lo que han hablado. Yo digo, los que están a nivel político altos saben lo que han hablado. Se han interrogado y los interrogatorios aquí tienen conocimiento las altas esferas políticas de lo que esa gente han hablado. Porque eso, de nuevo, no es extraño que usted conozca de esas cosas. Porque aquí hay experiencias de algunos casos que pasaron similares y que se tenía la información cada vez que terminaba cada interrogatorio. Pero yo quiero decir con el caso de Miguel Gutiérrez de lo siguiente. Primera vez en la historia que un diputado activo es condenado por narcotráfico que ya lo admitió y ya está en proceso. ¿Qué implica eso para la política dominicana? Yo creo que eso no se puede dejar pasar así por así. Porque vamos a iniciar ahora mismo prácticamente una campaña electoral a nivel municipal el 18 de febrero y a nivel presidencial y congresional. Y si ahí no hay consecuencia entonces la campaña que viene la gente va a poder hacer lo mismo. Y ahí yo quiero hacer un llamado para, vamos a decir, a los actores políticos. Mire, en cualquier país que hay un mínimo de reglas, vamos a decir, electorales, un diputado que sea producto de dinero de narcotráfico inmediatamente esa diputación queda nula porque es una diputación que le llaman ilegítima porque es producto del dinero ilícito, del dinero de narcotráfico. Yo pensaba que al día de hoy los legisladores de Santiago que fueron favorecidos con este señor iban a estar renunciando hoy porque esas son diputaciones ilegítimas. Incluyendo la senadora. Incluyendo a la estrella. Si en verdad usted es serio, es honesto, es transparente, yo hubiese puesto mi diputación inmediatamente renunciada. Por conocimiento de causa o por no conocimiento de que ese dinero procedía de ahí. Pero lo hubiese hecho porque ese señor se van a glorió de decir que él financiaba la campaña del partido oficial en Santiago completa y él lo dijo públicamente y ahí están los videos. Y si hoy ese señor admite que cometió ese delito de tráfico de droga y lavado de activos quiere decir que la procedencia de ese dinero es de fuente ilegítima y eso lo establece la ley. Por tanto, esas son senadurías y diputaciones ilegítimas. Y si usted lo menos que usted puede hacer ahora aunque le falte poco tiempo es renunciar a esa diputación y a esa senaduría. ¿Qué hicieron con la diputación del señor Gutiérrez? Que designaron a otro. Pero esa elección es ilegítima. Y yo digo estas cosas porque vamos a una campaña electoral ahora y si aquí no hay consecuencias con eso cuidémonos de esta campaña que viene porque si no hace nada ¿Qué va a decir cualquier candidato que le busque el cuarto de eso? Va a decir ah pero si a fulano no le pasó nada y porque yo tengo que le llame a coger el cuarto de narcotráfico. Y que quede claro que Gutiérrez lo dijo yo financié la campaña en Santiago. Entonces todo el que sea legislador ¿Pero la de quién? La campaña de Santiago. Sí, del PRM si no es verdadero. ¿Del PRM? Yo financié la campaña de Santiago. Sí, pero ¿de quién en específico? O sea, yo la catálogo tal, el diputado tal, el diputado tal. Bueno, pero si él dijo yo financié la campaña de Santiago eso es incluyente ¿verdad? La palabra incluyente. Sí, pero hay que tener cuidado con eso. No, no, no. Yo te voy a decir pero que cuidado. No, no, ningún cuidado. Pero ven a hablar con él. Pero ¿cuál el cuidado que estoy faltando? No, pero tú eres un agente que vino a Bogotía. No estoy que me dé un chance. No, 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 no. Él no vino a Bogotía. No, no, porque cuidado. Para que no se malinterprete. Cuidado. Él vino, él es parte del staff y quiere dar su opinión. No, es que me dé un chance. Ahora, ahora, tú tú como solidario por su situación en la garganta déjalo hablar. ¿Qué tiempo tiene este programa? ¿Qué tiempo tiene este programa? Tres horas. No, no, no. En el tiempo. No, no, ya tenemos un año y medio. Él tiene un año hablando y un año y medio que no quiere que yo hable cinco minutos. No, yo creo que tú. Déjame que él mire. Entonces, tú después lo refutas. A ver, está bien. Mire, número uno. Él dio una frase o una oración incluyente. Sí. Yo financié la campaña de Santiago. El que no fue financiado tiene que... No, no, a mí no. ¿Verdad? Si no, él lo está acusando todo. Él está metiendo todo en la misma sangre. Así es. Bien. Y lo... Es una interpretación... No, no. Pero déjalo que... Yo fui que traje el tema y voy a profundizar sobre el tema. Pero es una interpretación... Pero yo voy a profundizar sobre el tema. Él dijo fulano fulano que es su interpretación... Está bien. Sigue ahí. Él no ha mencionado a nadie. Sigue ahí. Pero aparte de eso, yo tengo que recordar que Salas, Manuel Salas y Ángel Martín, el... Menciona Manuel Salas que está aquí. Bueno, Manuel Salas. Sí, sí. Máximo. Máximo Salas. Máximo Manuel Salas que fue de la Cámara de Cuentas. Presidente de la Cámara de Cuentas. Incluso dijo, y si quieren que me sometan, él dijo, Gutiérrez dijo que él entregó un dinero a Roberto Furcal y a José Ignacio Palicia con el consentimiento del Presidente de la República. Es un tremendismo tuyo. Ah, pero... ¿Tremendismo mío? Tuyo, sí. Pero no... Ah, pero no se fue mentira. Máximo Salas lo hizo público. Pero Máximo Salas no tiene la credibilidad que tiene el mundo. Ah, bueno. Ah, tú ves... Y le está haciendo daño al programa. No, pero está diciendo lo que dijo Salas. Está diciendo lo que dijo Salas. No, pero... No, no, no. Escucha, Maribel. Yo no tengo que tener más credibilidad que nadie. Es un exfuncionario del PRD. Presidente de la Cámara de Cuentas. Es muy emotivo, él es muy emotivo. Bueno, que lo sometan. Que lo someta el que Calle otorga. Nadie va a someter por eso. El que Calle otorga. Sí. El que Calle otorga. Y yo tengo que tener cuidado porque así yo tengo que sumarle la actitud que está teniendo que ha tenido el PRM en dos vertientes. Uno comprando descaradamente dirigentes. Robinson, oye lo que él dice. Y dos... Oye lo que él dice. El PRD me está comprando descaradamente gente. Quíteme de aquí. Ah, pero es que es así. No, no, no. Quíteme de aquí. O sea, tú oyes la acusación que él hace. No, no. Negociación política. Ok, ok. Está conquistando. Está conquistando. Está conquistando vulgarmente. Y ahí hay más. Así que tú lo quieras. Mira, se llama en el algo político encariñamiento. Y a eso tú le sumas. Y a eso tú le sumas. La compra lo que hizo en el colegio de abogados. Ah. Que ahí no fui yo que no. El mí, el mí. A menos que también a menos que también sea mentira que no digo. Me dieron cuatro millones de pesos y eran cinco. Eso es mentira, hombre. No, Dios en ese. Ok, está bien. Está bien, está bien. A Dios en ese. El caso es que usted ve. El del PLD. Quiere, quiere, se impuso a la fuerza en el AMPA. Se quiere imponer a la fuerza porque mira. Pero eso no hay análisis. Eso no hay análisis. Agredir. Ojo no. No hay informaciones que él está dando. Sobornaron. No tengo las informaciones. Sobornaron. Sobornaron. Mira qué guay. Soborno. Agresión. Uso de la fuerza pública. Entonces, quieren asaltar las instituciones. Entonces, yo obligatoriamente, obligatoriamente, tengo que tener mucho miedo cuando un gobierno está ligado en el contrato. Anda, mal carajo. Quiere robarse las elecciones de las instituciones. Porque en el AMPA hicieron lo mismo. Y además de eso, compra a los dirigentes. Oye, estamos hablando de un gobierno sin ningún tipo de escrúpulos. Mira, es lamentable que tú me hayas agarrado a mí con problemas de garganta. Que no puedo hablar casi. Me aprovecho. Eso es la suerte. Voy a decir lo siguiente. Breve, breve. No vamos aquí para notar. No, aquí es la memoria que usamos. Pero usted se la computadora. Parece que se la computadora. Mira, primer tema que tocaba Don Héctor y luego emotivamente Edmundo le hizo un coro. Mira, aquí pasó una historia hace mucho que vino un elemento de apellido Cano. Héctor sabe quién es. Y él repartió tarjetas a todo el mundo. Ah, mira mi tarjeta, mira mi tarjeta. ¿Qué pasó luego? Gente seria que compartió con él porque el dominicano es muy alcahuete con el extranjero. El tipo vino con dinero y le hacían una fiesta aquí, otra allí. ¿Qué pasó? Luego, esos personajes dominicanos, muchos de ellos fueron desacreditados en una campaña electoral por una familia de abogados muy reconocidas que tienen esa especialidad. Ya han ido bajando un poco. Sí, pero bueno. Y ahora son oficialistas. Ahora están callados y no le conviene hablar. Eso es una hora del perro. Ahora están callados porque no le conviene hablar. Me caen dos horas y no puedo hablar ya. Siga Marino, siga Marino. Entonces, el caso Cano, el caso Cano todavía repercute. Debe haber alguien vivo de esos sin Santiago y ese tipo de cosas porque él vino a Santiago y le hicieron daño moralmente a mucha gente. Resultó que no todo el mundo estaba involucrado sino que andaban bebiendo con él y haciendo fiestas y el dominicano tiene muchas características de lambón también cuando ve dinero, cuando ve dinero. Y eso le hizo mucho daño a esa gente. Bueno, pasó el caso Cano. Quiero ponerlo como ejemplo por lo que pasa ahora. No se puede pensar y bueno, además los tiempos han cambiado. ¿Qué es la droga en este país? Aquí antes se pagaba el tráfico de droga con dinero, ahora se paga con droga. Por eso hay en cualquier esquina venden droga y mucha gente se beneficia de eso, principalmente policías, no políticos. Hay que tener cuidado con el político, aunque gente que hace que maneja eso se mete a político, pero el político profesional no brega con eso, que es por donde ustedes quieren ir. Y no se puede hacer una campaña electoral sobre la base del narcotráfico porque entonces aquí todo el mundo dona, señores. Todo el mundo va a estar involucrado. Por eso hay políticos que ya no se tiran fotos con nadie. Porque es un problema. El primer santito es un elemento vinculado al narco. Entonces, esa es una. Yo creo que la campaña política, no hablo de oposición, debe manejarse con altura, no acechando al otro. Bueno, si ese diputado habló, que diga en la lista, ¿cuántos más de todos los partidos no han estado involucrados? Y el tema del colegio de abogados, quería aclararte eso, mira. Hacerle coro a Zurún, hermano, mire. yo lo lamento por Potentini, que para mí es un hombre serio. Pero hacerle coro a Zurún, que hizo tres gestiones a la manera que él le dio la gana, y quiso dejar un heredero. Y ahí todo el mundo sabe que es abogado, yo soy abogado, que ahí hay más de la mitad de abogados, no tienen, no son abogados, tienen carnes falso. y votan, y no hay padrón, y todo el mundo soborna y da dinero. Y ese documento que dice de la alianza de ellos dos, de lo que se hizo al último momento y se hizo en la universidad, y había una reunión y se la llevaron al candidato y él dijo, déjale para allá, eso es un documento ilegal. Ellos no lo aguantan esa alianza. A mí no me importa, yo no sé ni quién es el candidato del PRM, me hablo de cómo se ha manejado el colegio, pero por todos los, la mayoría de los expresidentes. Y los cuatro millones, ¿sabes? No, no puedo decirlo porque es un problema de ellos. Ah, pero lo que está bien es lo que, lo que es... No, no, yo critico el manejo electoral, critico, no de esta gestión, de las gestiones anteriores, el, la, el proceso, los procesos electorales que son todos manipulados, todos, manejados, para que gane el que esté arriba. Y yo sé, y yo... pero mira, pero espérate, mundo, como yo introdujo el tema, mira. No, pero brevemente, camarada, pregúntate el maestro, porque el mundo es muy emotivo, y es muy joven, pues tengo que, es que... O sea, ya toqué el tema de la campaña del narco, pero lo del colegio, como yo también soy parte del colegio, me duele eso. ¿Por qué tú votaste? No, yo no voté. ¿Por qué? Yo no tenía candidato. Pero yo no tenía candidato. Yo quiero que no salgamos del tema que ellos, para yo hacer una... Sí, sí, de este tema breve, que lo tocó el mundo, hay que tener cuidado con el colegio de abogados. El colegio de abogados es un comité de base de todos los partidos, ya abiertamente. Entonces, uno no puede tomar partido por uno de ellos, porque sea un problema de que uno simpatice por un partido, o por otro. Para mí, el colegio de abogados hay que intervenirlo, limpiar la nómina, hacer una administración judicial y hacer elecciones de nuevo para limpiar eso de todo el mundo. Y entonces, bueno, ahí termino, pero hay que tener cuidado porque si se va a manejar la campaña electoral sobre la base de las donaciones del narcotráfico, nadie lo aguanta eso aquí. Y no hay que acusar a nadie. Marino, ahí es que yo voy a lo siguiente. Primera vez en la historia que un diputado electo admite que incurrió en narcotráfico y lavado de actividad. Primero, un diputado electo, quiere decir que la propia diputación que él ostenta, que él ganó, es ilegítima. La de él. Y ahí está, llenaron la vacante y ahí hay un diputado de Santiago representando a la diputación que él ganó con dinero de narcotráfico. Y él no debía Pero yo, espérate, para que no, para que no, entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy en Santiago que ese señor manejó una campaña y dio recursos y aportó recursos, yo como legislador electo, yo pusiera mi cuenta clara ante la comunidad de Santiago de que yo no soy legítimo o que yo no recibí dinero. Si fuera yo que lo hiciera, el que diga que es honesto y transparente debía hacerlo ante la sociedad de Santiago porque no fue que lo acusaron y que me lo inventó, no, ya hay un hecho consumado. Mínimamente la diputación que él representa que es ilegítima o no. Y si usted va a cualquier legislación electoral de cualquier de otros países de América Latina, eso tuviera, esa diputación inmediatamente fuera anulada. Hoy, fuera por eso. Es lo primero. Segundo, ese precedente no puede pasar por alto en una campaña como la que viene porque si no pasa nada, ¿qué va a pasar? Se replica. ¿Me entiendes? Es la práctica, es primera vez, eso no había pasado en la política dominicana. Primera vez en la historia. Entonces, yo soy de lo que digo, que si usted quiere hacer una campaña de honestidad, transparente, demostrada, usted tiene que poner esa cosa clara porque ese señor prácticamente habló de que él manejó esa campaña y puso los cuartos de esa campaña, pero no que lo digo yo, no, que aparecen todos los videos que él desaparece hablando y yo le voy a decir lo siguiente, es verdad que tú puedes recibir apoyo, puedes estar al lado de una persona que tú no sepas que está vinculada a su actividad, es verdad que tú lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ahora, si yo soy producto de eso y después el tipo se declara culpable, yo soy el primero que renuncie. Y digo, no, no, espérate, yo no sabía que este hombre estaba en esto, pero yo soy un diputado ilegítimo porque usé fondo de eso y renuncio. Esa es la actitud seria que debe asumir un político y un legislador. Y yo digo esto y pongo el tema, porque aquí, porque aquí el tema quiere pasar como que es un tema más común. No, 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 primera vez en la historia de la política dominicana. Y aquí hay que sentar precedentes. Y yo fuera, inclusive la propia Junta Central Electoral, debía investigar. Debía investigar en Santiago. Porque aunque haya pasado el proceso, todavía hay un legislador ejerciendo en nombre de ese señor. Porque no está él, porque él renunció, pero pusieron otro. Y en ASO también. No, no, yo estoy hablando de este que admitió, porque los otros son acusaciones, no hay condenes, pero este no. Este ya es públicamente admitido por él en una negociación que para bajarle los años y que le den cinco años, él admitió todas sus cosas y dijo todas sus cosas. Pero yo lo estoy hablando de, señores, por la actividad política de la República Dominicana. Vamos a decir en este caso la transparencia, el sistema de partidos de cuestionamiento con esto. Y aquí lo quieren dejar pasar como que eso. Se le dará dudas. Esto lo quieren dejar pasar como que no ha pasado. No, 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 no. Mire, yo tengo 40 años en el ejercicio político. No había visto eso. No lo había visto. Y Marino dice una realidad. Los políticos que somos políticos profesionales, de verdad 24-7, no nos metemos en eso. Nos cuidamos de eso. Hasta de foto. Hasta de foto nos cuidamos. Porque uno no... Oye, aquí en los pueblos se sabe todo, Marino. Aquí no somos santos ni somos de que... No, no, no. Espera, espera. Aquí sabemos todo. Y en los pueblos se sabe todo. Eso que ustedes hablaban ahorita del pelotero, eso lo sabía todo el mundo en esa comunidad. Olvídese de eso. Que la gente no es verdad. No, no, eso lo sabe todo el mundo. Y lo de la prostitución infantil, usted se vaya a la zona colonial, no hay que ir tan lejos. Ahí. Yo quisiera que los fiscales sean tan activos como eso. Ahí en la zona colonial, en el turismo. Y lo sabemos todos también. Y si usted no quiere saber, si usted lo quiere saber, vaya a 12 de la noche al parquecito Duarte para que usted vea. Entonces, yo creo que en esto de la política, con esta campaña que inicia ahora, debemos dar ejemplos. Y mire, antes no estaba en la ley de manera clara como está ahora tasativa lo que es el uso de dinero ilegítimo, que es el dinero procedente de negocios como el narcotráfico, procedente de la corrupción también administrativa. Eso está claro. Inclusive, hay decisiones ahí que si se comprueba que tú recibiste dinero ilícito, se te puede negar la candidatura. Toda esa cuestión. La Junta tiene facultad para investigar. Tiene facultad para investigar y ahora más. Porque hay ahora en la ley 20-23 está lo que le llaman los delitos electorales y hay una fiscalía especializada, todo un organismo. Ahora, lo que pasa es que no lo ponen a funcionar. Póngalo a funcionar para que usted vea. Eso es lo lamentable. Póngalo a funcionar para que usted vea porque aquí no perdemos en la rama. Y yo lo estoy diciendo, ¿sabe por qué? Por la sanidad del sistema de partidos. Sí, sí. Por la política dominicana. Porque aquí se ha querido creer que todos los políticos son sin vergüenza y todos son ladrones. Y no todos somos sin vergüenza ni todos somos ladrones. Es un reto que tiene los partidos. Ni todos somos narcotraficantes, ni todos cogemos dinero sucio. No, todos no. Es como en todo. Hay de todo en la viña del Señor, dice la vida. Los partidos políticos tienen un reto grande. La Junta, por ser el árbitro de todos, también tiene aquí su cuota de responsabilidad. Total. Totalmente. Ciertamente es un tema, yo corroboro con un donator, ese es un tema en el que se puede y hay que sentar precedentes para que no pasen el futuro venidero de la política dominicana porque si esto se sigue propagando, señores, estaremos en una situación para que lo sepa de lamentar del espectro político nacional. Yo siempre he hablado del filtro de los partidos políticos. Yo recuerdo que en el 2016, me parece que fue don Héctor, el PLD sacó de su boleta a muchas personas que estaban vinculados a casos turbios. No, no, y muchos, muchos más. Yo recuerdo y yo entiendo que eso los partidos políticos deben todavía hacerlo porque, por ejemplo, ahí en Asua, en Asua hay una sobrina de Yamiel Abreu que está aspirando a diputada. En Asua, busquen un apellido Abreu que está aspirando a diputada y yo creo que el PRM, el PLD, Partido Reformista, el PR, Fuerza del Pueblo, todos los partidos aquí tienen que limpiarse, limpiarse, porque ahora estamos con Gutiérrez, pero en un pasado lo vimos con nombres también, no a ese nivel, como dice un Héctor, primer caso condenado, un diputado en ejercicio, primer caso, eso es verdad. Pero en el pasado vimos muchos casos donde ahí en el Congreso habían narcotraficantes que todo el mundo sabe, de los partidos políticos, todos. Y aquí me dolió mucho, me dolió mucho, que Domínguez Brito, siendo procurador, le dijo a este país que había alrededor de 26 aspirantes a diputados que venían del manejo turbio del lavado y seguían aspirando y Miranda Villalona se fue de ahí, Miranda Villalona se fue de ahí de la Procuraduría General en el departamento que tiene que ver con eso también de lavado y activos y dijo, hay seis ahí adentro ahora mismo, dijo él y él se fue y no pasó nada y nadie le preguntó y seguían ahí ellos y nadie le preguntó una irresponsabilidad mayúscula como esa yo no había visto en dos figuras importantes entre Domínguez Brito y Miranda Villalona ni hablar, obviamente, de los partidos políticos esa es la situación miren, yo hace tiempo tengo que el oficialismo tiene una teoría del silencio para muchos temas lo he recorrido por ejemplo con el tema del censo que hubo denuncias específicas sobre el tema y eso se fue apostando al silencio y se quedó ese fraude los tiempos han cambiado antes para buscar una información específica delicada había que irse a los periódicos y buscar el background y allá entre línea buscar algún párrafo pero que ahora los tiempos son distintos y la prueba es todas las declaraciones del mismo diputado que están ahí todos los videos que circulan en las redes pero cuando pasó el proceso lo vimos ese señor era el jefe político en Santiago aun cuando hubiera los dirigentes formales y evidentemente la campaña congresual y hasta municipal ese hombre fue sustentador fundamental y de hecho si usted revisa cualquier de redes y si ponemos atención a la prensa de Santiago que está menos afectada usted oye las declaraciones de la opinión pública en Santiago y es francamente que señalan nombre por nombre de la gente que fue beneficiada es decir y estamos hablando de un señor que admitió una condena que simuló problemas de demencia y que fue condenado de hecho incluso ya hay una información de parte de los Estados Unidos de que un porcentaje de los recursos que tendrá que borrar el 50% para vendrá a la república dominicana y es evidente tal y como dijo Héctor que en los pueblos la gente se conoce hay otras candidaturas que se mantienen aún que son herencias de esa realidad evidentemente esas no están documentadas pero todo el mundo sabe que en la parte este ahí hubo un un candidato a senador que la campaña la hizo tirando dinero en las caravanas quien lanza dinero en caravana que no sea y ganó su senadoría y es senador hasta ahora y otros que han estado que han tenido dificultades todo el mundo lo sabe incluso hubo dificultad seria para producir su elección en este momento pero bien en definitiva yo creo que la clase política debe prestar atención y frente a este hecho al contrario uno lo que ve que son gente con posible señalamientos entonces con reconocimientos mayores para los fines de manera que todo lo que se ha planteado aquí no hemos querido ser transparentes y entonces queremos asumir un discurso para un tema pero por el otro lado lo aupamos incluso la contradicción con ese mismo discurso que se plantea ante la nación pero evidentemente el ejercicio político en la República Dominicana está afectado y torpedado con ese primer hecho de una persona que en vigencia con puestos legislativos es condenado y otros que también le ha pasado lo mismo bueno pero mira brevemente don Leo yo creo que si el sistema no se limpia del manejo del dinero sucio vamos a ponerle así dinero sucio porque no solamente del narco hay otro tipo de lavado se caerá solo se caerá porque hay como está pasando aquí bueno se cae se cae donde terminamos donde terminamos políticos asesinados por narcotraficantes porque el narco mueve su dinero y hay que devolérselo hay que manejárselo hay que limpiarlo entonces ciertamente aquí tenemos un grave problema que es gente que se infiltra en la política los partidos como no quieren gastar dinero en campaña permiten que cualquier elemento que tenga dinero se meta a una candidatura porque es el fondo del asunto que viene cualquiera y hace una se mete se engancha a un partido compra una candidatura y se y gana entonces son los partidos los partidos serán los propios culpables de que el sistema se caiga miren Honduras que hay Honduras un presidente preso y en Colombia y en México oye México no se dice pero México ha estado fallido peor que Colombia porque en Colombia hay guerrilla hay narco pero lo peor es la guerrilla porque el narco en Colombia no se ha metido de lleno en la política a pesar de Pablo Escobar pero en México si que hay narco y maneja la política hay un expresidente que salió vinculado que como estamos nosotros caminando por ahí fue que caminaron ahí voy si los partidos políticos todos no limpian la nómina y deciden gastar el dinero que le dan de nuestro dinero en la junta porque los partidos lo cogen para otra cosa Marino vamos a comenzar con los presentes vamos a comenzar con Miguel Gutiérrez si pero yo no yo digo en cualquier momento ahora y después y antes o sea ha habido narco antes entonces los partidos políticos pero no evada este caso no pero no lo estoy evadiendo hay un tema generalizado que hay que generalizar que el mejor ejemplo se ha agudizado no todos los partidos lo están padeciéndose verdad no pero pero el llamado es a todos los partidos pero se ha agudizado pero hay más involucrados que no han caído en peso van a caer en su momento no sé usted está ejerciendo como buen abogado no te estoy diciendo que esta es una campaña como habla don Héctor vamos a ver que pasa en esta campaña que deja esta campaña porque en cuatro años más si siguen los Estados Unidos involucrando políticos porque ya después que tienen un cargo son políticos en el narco y aquí también la gente lo ve se va a caer el sistema ese es el riesgo que se va a caer y eso es lo que se debe evitar porque la democracia hay que sostenerla bajo cualquier circunstancia ese tipo de cosas con tiempo hay que evitarla porque lo primero empieza la ley si tú pones en la ley que el gasto mínimo son 500 millones de pesos no es la procedencia de los fondos ya tú obligatoriamente ya tú obligatoriamente estás creando las condiciones para que haya que buscar el dinero extra extra pero mira a como de lugar pero mira el mundo Marino y Robis han dicho una cosa muy cierta yo te lo digo como político que soy quienes proponen las candidaturas a las juntas de la electoral son los partidos políticos o sea la limpieza tiene que comenzar también al interno los partidos estoy de acuerdo en eso ahora aquí hay que reclamarle a ese liderazgo político porque también tenemos que saber que hay gente complaciente claro que sí claro que sí entonces y también a los órganos de control como la junta central electoral tiene también que jugar su función porque ahí hay norma clara que habla clarísimo habla clarísimo de campaña financiada con dinero de procedencia ilegítima ilegítima esto lo que pasa es que la junta oye la junta nadie puede ir a tu casa a ponerte el orden tú tienes que ponerlo los primeros son los partidos si yo estoy de acuerdo y luego por rumor o por investigación la junta puede proceder ahora la junta no puede a ti impugnarte los candidatos que tú lleves como partido mira que pasa el partido este es un proceso los partidos agotan internamente la escogencia de los candidatos que tienen una comisión que debe depurar debe hacer todo eso pero desde que tú inscribes la candidatura que ya la aprueba la junta central electoral te aprobó la candidatura la regulación de la campaña cae en el terreno de la junta central electoral de los fondos de todos ya la junta tiene que actuar ahí como un órgano de control y un órgano que es el responsable de montar las elecciones así que hay compartida yo puedo yo puedo postular un candidato que a lo mejor esté usando dinero de narcotráfico yo lo puedo postular como partido perfecto ahora cuando la junta entre en plena campaña le pueda hacer seguimiento a los fondos de ese tipo y le puede declarar inadmisible su candidatura si demuestra que está usando dinero ilegítimo no solo de narcotráfico de corrupción de cualquier otro tipo de otra fuente que quiere decir que esto es compartido pero también vamos a hablar claro desde el gobierno quien es que tiene los organismos de investigación del estado o tu crees que el gobierno no lo sabe pero yo te lo estoy diciendo porque es un hombre de estado yo con el que comencé a trabajar primero era Jacobo Maluta y le voy a revelar algo aquí yo cuando se le acercaba a una persona que tenía mucho dinero que manejaba dinero que se sabía que estaba en campaña Jacobo Maluta que fue presidente de la república que tenía guardia a su lado mandaba a un guardia a su confianza a investigar a esa persona a los organismos de seguridad del estado y le venía con la información y le decían el hombre está limpio el hombre está sucio y le voy a decir algo más llegó uno que creamos que tenía dinero de narcotráfico ¿tú sabes qué era que tenía dinero? de los machetes era que hacía dinero ¿de los qué? de los machetes de los viajes para que usted sepa lo que es el manejo del estado que no nos estamos hablando aquí entre novatos pero es la candidatura ¿eh? no, no ahora no es la candidatura hace tiempo hace tiempo hace tiempo que salió seguro que no es candidatura pero le quiero yo decir le quiero yo decir que los partidos los que manejan el estado saben no estamos aquí hablando entre novatos no, está bien porque a veces los que están gobernando creen que los que estamos aquí en el escenario de la oposición somos unos muchachitos que llegamos ahora no sabemos cómo se maneja el estado y por eso es que lo decimos mire hermano esto es cuando usted quiera hacer la cosa bien la hacemos bien entre todos pero cuando usted quiera hacer cosas malas aparece gente que son cómplices de ese tipo pero de lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar en el futuro yo no sé ahora ahora lo que está pasando lo de Gutiérrez vamos a la pausa vamos a la pausa la terminamos en breve ahora por la super 7 edición sabatina vamos a la pausa vamos a la pausa